Hola, mi nombre es Rocío García Valdivia, soy subdirectora de Los Chelitas y también maestra de José Cabrera y Noelia Montes, quienes hoy nos traen La Respalosa, una danza de pareja suelta, independiente del siglo XIX del centro y sur de Chile. Hoy día también les traemos una propuesta, el cual tiene que ver con la cerámica chilena, más en específico de Quinchamalí. La guitarrera de Quinchamalí, hecha por las manos de mujeres de Santa Cruz de Cuca, los dejo invitados entonces a ver La Respalosa. En un chanchito de greda besos de Quinchamalí, en un chanchito de greda besos de Quinchamalí, Estoy juntando platita, pa' lo que te prometí, estoy juntando platita, pa' lo que te prometí. Platita va el casamiento, de cárcelo soy feliz, platita va el casamiento, de cárcelo soy feliz. Quinchamalí, sigue, sigue me juntando chanchito de Quinchamalí, sigue, sigue me juntando chanchito de Quinchamalí. Cuando engorda mi chanchito de tanto que va a juntar, cuando engorda mi chanchito de tanto que va a juntar, los dos nos refalaremos, juntitos para el altar, los dos nos refalaremos, juntitos para el altar. Platita va el casamiento, de cárcelo soy feliz, platita va el casamiento, de cárcelo soy feliz. Sigue, sigue me juntando chanchito de Quinchamalí, sigue, sigue me juntando chanchito de Quinchamalí. Refaloza, refalando, ven a refalarte aquí, refaloza, refalando, ven a refalarte aquí. Refaloza que se acaba, chanchito de Quinchamalí, refaloza que se acaba, chanchito de Quinchamalí. La tinta va el casamiento, de cárcelo soy feliz, la tinta va el casamiento, de cárcelo soy feliz. Sigue, sigue me juntando chanchito de Quinchamalí, sigue, sigue me juntando chanchito de Quinchamalí. Quinchamalí ¡Gracias!